DPS informa. Desde el primero de noviembre los préstamos sociales que se otorgaban solo a pensionistas a la vejez e invalidez se extienden a los jubilados y pensionistas que perciban menos de dos salarios mínimos. También baja la tasa de interés. Los que soliciten préstamos solo tendrán que pagar el 37% de tasa efectiva anual. Solicite su crédito en Mercedes 1880 en Montevideo o en agencias y sucursales en el interior. Por información llame al 1997 en Montevideo o al 0800 8017 en el interior.